Buenos días vecinas y vecinos. Aquí les voy a enfocar cómo quedó el bosque Violeta de Parra con todos sus... los mitos, con todos sus volcanes listos donde van a ir los árboles. Esto se está dando prácticamente por terminado la fase de tierra. En el sector de la punta de allá, del fondo, quedó pendiente algunas plantitas que las vamos a hacer en cualquier momentito vecino. Esto está todo de grandote. Hay 272 perforaciones listas acá vecinos. Así que esto es para el día de la reunión de hoy. Mostrarles que la primera etapa está prácticamente lista para aplicarle agua y abono y para las personas que no conocen o no se han tomado la molestia de venir a ver el bosque y no lo saben, informarles que falta todavía todo este sector. Hacer las perforaciones. Hacer todo el trabajo que se hizo aquí en la primera hectárea. Aquí para allá son cinco hectáreas más. Así que este es un trabajo fenomenal que vamos a verlo hoy día en la reunión. Estamos buscando gente, empresas que estén con nosotros. Hoy vamos a dejar claro eso vecino, cómo lo vamos a hacer. Así que esto sería la primera etapa vecinos de Bosque Violeta Barra. de la